¡Hola! ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona Deportes, ya más relajado porque ya no hay Conca Champions, aquí les van todas las notas de la semana. La Fiera acumuló su quinta victoria de manera consecutiva en la Liga MX. Esta semana venció a los Bravos de Juárez con marcador de 2 por 0. La primera anotación fue de 3-2. Esta semana venció a los Bravos de Juárez con marcador de 2 por 0. La primera anotación fue un golazo de Jan Meneses y la segunda una jugada maravillosa de Víctor Dávila. Aunque el partido no fue de muchos momentos brillantes, la afición salió contenta con el resultado. Al respecto, el técnico Nacho Ambriz habló sobre el paso que tiene el equipo y cómo se está acercando a los primeros cuatro lugares de la tabla. Sí, Paco, yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Era importante recuperarnos en la parte mental, porque veníamos muy cabizados casi todos. Ahora era importante sumar tres puntos en casa para acercarnos un poco a los... Hoy nos ponemos a dos y a tres puntos tanto del cuarto como del tercer lugar. Y bueno, depende de nosotros sumar los seis puntos que restan, más hacer partidos complicados, difíciles. Y después terminar de la mejor manera el torneo para prepararnos para la liguilla y luchar por conquistar un bicampeonato que yo creo que tanta falta le hace al club. Pero estar tranquilos, tranquilos. Creo que hoy el equipo ha corrido, ha luchado. Un adversario como Juárez que estaba necesitado de puntos, metió un poquito en el problema porcentual y sabíamos que iba a ser muy complicado. Creo que hasta el final cuando Dávila logra meter el 2-0, es cuando más tranquilo te quedas. Pero creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Los que están por iniciar actividad son los Bravos de León, que viajaron a la ciudad de Monclova para disputar partidos amistosos los días 22 y 23 de abril. Además, anunciaron que llega Agustín Murillo, proveniente de los Sultanes de Monterrey. Este jugador fue el más valioso de la temporada en 2018 y es uno de los mejores peloteros que hay en la Liga Mexicana de Béisbol. Se espera que pueda conectar muchos batazos en la fortaleza. La actividad taurina sigue reanudándose en el coso de la luz. Y este fin de semana, toreó Fermín Rivera, quien tuvo una gran actuación. También estuvo Luis David. El triunfador fue Juan Pablo Sánchez, quien regaló una gran faena con su padre Gerardo Sánchez en los tendidos. Pues ahí está toda la información. La fiera va por el bicampeonato y nosotros vamos a ir atrás de ellos llevando toda la información a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana. Música 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 Gracias por ver el video.